Buenas gente, estamos en Jack Kane, creo que capítulo 7 si no me equivoco Y nos hemos quedado aquí, en la trampa, capítulo 5 Sé más o menos lo que hay que hacer para seguir avanzando un poquillo Y lo he mirado porque no se me había ocurrido Tengo que darle el paraguas al Pandu este Y él me va a dar... me abre algo para poder quitarlo del telescopio Luego a partir de ahí ya no sé nada más Eso sí que lo he mirado porque no quería quedarme aquí estancado una hora Pero, joder, no se me había ocurrido, eh, y era bastante simple Como el Jack tiene el... el pincho este que usa para llevar al elefante Pues nada, le damos el paraguas y que con el paraguas... Luego al tío este habrá que sacarle de aquí de alguna forma, que eso sí que no sé cómo es La selva era por aquelante si no me equivoco, sí Pues vamos a ir a darle el paraguas Creo que es el capítulo 7 si no me equivoco, 8 tal vez El juego en sí es bastante cortito, eh Seguramente me llegue a los... no sé, 15 capítulos tal vez, más o menos Mira, aquí está Pandu Vamos a darle el paraguas ¿Qué es eso? Un paraguas ¿Le gusta mi Ancus casero? ¿Le gusta mi Ancus casero? La verdad es que tiene razón Muy poco ortodoxo Pero, ¿por qué no? Mi más sincero agradecimiento Estoy en deuda con... Dame lo mío, anda No sé qué me daba Este inglés La voz Vale Vale Ah, me lleva él O se va él solo sin mí Bueno, lo que decía La voz de la tía Es la voz de Nicole Kidman La Thrift Bueno, su voz original no La tía que dobla a Nicole Kidman Pues dobla a esta No sé cómo se llamará Y el de Jack Si no me equivoco Podría ser Ben Affleck A lo mejor, eh A ver si escucho ir a hablar a Jack Y lo veo ¿Me ha dado algo? Sí, me ha dado esto, ¿no? Abre botellas Tenemos que ir a... Creo que con el abre botellas Podré... Podré hacerlo del telescopio Esto de aquí La voz de esta es de Nicole Kidman Y no sé si de alguna tía más Bueno, normalmente suelen doblar a varios A ver, si quito esto Vale, lo hemos quitado Y podemos poner ahora El rifle Con base Así no va a funcionar ¿No? ¿Qué me ha dado catalejo? A ver, combino el catalejo con el rifle ¡Qué maravilla! Sí Vale, ¿y lo pongo ahora? Espérate, no Esto es el incienso Quita, hostia A ver si ir poniéndolo ahora Así no va a funcionar No va a funcionar A ver, no tengo nada Joder, no sé por qué me llevo el incienso siempre Pues en vez de combinarlo con la base No, es que no hay nada más para combinarlo No sé si me faltará algún objeto o algo Si es que soy increíble Pues sí O sea, ahora me dice que sí Antes me dice que no Te cagas Que comience la prueba Vale Este... Coño, ¿cómo se va esto? Este de aquí debería dejarlo para el final Y si le doy a dejarlo en este Oye, ¿cuántas flechas tengo? Apuntando ahí no conseguiré nada No ¿Y a este? Ha sido divertido Pero no he conseguido nada Oye, ¿por qué no me deja? Ves esper Que comience la prueba A ver, ¿qué pasa si disparo directamente a este? Ah, abre la puerta A él no me deja dispararle Sí, vale Habría que encerrarle La puerta está abierta de par en par Apuntando ahí no conseguiré nada ¿Cómo hago para cerrar la puerta, tío? Ha puesto una cuña Ahora ya no me molestará más Vale, lo hemos encerrado ¡Qué buena puntería tengo! En fin, habrá que ponerse manos a la obra Perfecto No, al aeródromo no Hay que ir al hotel Y pillar unos documentos Que había allí Para que Los guardias me dejaran pasar Esta no me queda claro Si es mala, si es buena Porque trabaja con el otro Vale, ahora podremos entrar En la habitación también Oye, y esto A lo mejor si me lo llevo Me parece que hay alternativas Menos corrosivas Sí Pone que lo puedo coger, eh Digo, no sé Me lo llevo para algo, a lo mejor Documentos sellados por la casa real Es lo mismo que harías tú, ¿verdad? ¿Lo ha cogido? Cógelo, coño A ver, vamos a leerlo Son papeles de la casa real ¿Qué dirá la carta? Ni puta idea Usar carta No puedo leerla No pone nada No pone nada Pero huele como a, no sé A limón A limón Tiene pinta de ser una carta Secreta de estas, eh Que pone algo Pero seguro que está oculto O algo Espérate Pero esta carta Ah, claro No me va a dejar Para usársela en los guardias Vamos a mirar Claro, claro Si no pone nada A ver si por aquí arriba Hay algo en la habitación Esta es la habitación de Jack ¿Tiene que haber alguna pista o algo? Cama No veo nada En la esquinilla tampoco Hombre, esta estaba muy Que quería entrar aquí Pero aquí no veo yo nada Un viejo petate Vale Vamos a probar la chimenea A ver si Acercando la carta al fuego Yo que sé Se puede leer algo No creo que la queme, ¿no? Así no va a funcionar Vale El agua a ras No sé de qué me puede servir Si lo combino Si pone que lo puedo coger Es por algo Así no va a funcionar No Me parece que hay alternativas Menos corrosivas Lo coge Si lo combino A ver Vamos a probar otra cosa La varilla de incienso La quemo aquí Bien La varilla de incienso Brilla Y si lo combino Con el papel Creo que no funciona Así no va a funcionar Así no va a funcionar No, espérate ¿Esto qué es? Carta o número para Jack No, esa carta Se la tengo que dar a Jack Tengo que hacer algo Con la carta de la casa real Y tiene que ser Con el agua a ras La varilla de incienso No sé si me va a servir De algo Pero Hay que hacer algo Con el agua a ras Vamos a mirar otra vez Que no me esté dejando Nada aquí arriba Espérate un segundito Porque no hay más habitaciones ¿No? No, no hay más Yo aquí no veo nada O sea, hay cosas para examinar Y tal Pero no No hay nada útil Para coger Lo mismo El pandu En la Se ha dejado cajas O algo Y hay algo nuevo No creo Eso lo mide todo Hay que hacer algo aquí Con el agua a ras Y yo diría Que con la chimenea Igual A ver ¿Qué pasa si he hecho Las guarras aquí? Así no va a funcionar Qué lástima No funciona No funciona Creo que no funciona Pues no tengo ni idea Qué lástima No funciona Creo que no funciona Así no va a funcionar Creo que no funciona Creo que no funciona Yo también lo creo Qué lástima No funciona Vale, pues he probado Todas las combinaciones El abro de botellas No creo que me sirva De nada Realmente ¿Puedo coger otra llave De otra habitación? No, no, no No sé qué hay que hacer A ver Si se puede coger El agua a ras Es porque hay que usarlo La clave está En el agua a ras A ver Vamos para arriba Otra vez A ver si hay aquí Otra chimenea O algo Yo que sé No recuerdo Que hubiera nada aquí No, en la habitación No hay una mierda Me ha parecido ver algo Sería el petate Supongo Un viejo petate Un viejo petate Yo no lo pondría En mi casa Pero oye Para gustos Los colores Vale A ver en la cómoda Si yo que sé Si es que no hay nada Que mono Un loro de peluche Una lámpara Que funciona Con aceite Vale La lámpara No creo que pueda ¿Qué pasa si he hecho La guarras aquí La lámpara? Llena el fin Ah pues si La puedo coger Una lámpara Que funciona Con aceite Hemos dejado Hemos dejado ahí La guarras ¿Qué pasa si he hecho El incienso ahora? Que está encendido Por una vez Nos saltaremos Las medidas de seguridad Para prevención De incendios Vale Y si Pongo ahora la carta Si No sé Como cojones He hecho esto Pero ha funcionado ¿Tiene algo De una misión Encomendada Por su majestad? Al parecer El destinatario De esta carta Debe recabar Toda la información Posible Sobre la actividad Del doctor T Así que el muchachito Tiene una misión Que cumplir Y yo soy la encargada De tenderle una trampa También dice Este documento Se autodestruirá En diez segundos Dios mío ¿Es una bomba o qué? Ah no se quema solo Una lámpara Que funciona con aceite Bueno pues Supongo que podremos Hablar con Jack ahora ¿No? Ya que en la isla No puedo irme Sin terminar mi trabajito Tengo que demostrarle Al doctor Que ha contratado Al esbirro adecuado ¿Y qué tengo que hacer? No me deja irme Ahora que sé Por qué está Jack En la isla No puedo irme Sin terminar mi trabajito Tengo que demostrarle Al doctor Que ha contratado Al esbirro Que lástima No funciona Hay que hacer algo ¿O no? Supongo que con la lámpara De aceite otra vez Pero es que No me deja cogerla No me deja cogerla Hay que hacer algo Con la lámpara Porque no me deja salir De la habitación Que sí, que sí Una lámpara Que funciona Que mono Un loro de peluche Yo que sé De disparar loro Que lástima No funciona Hay que hacer algo Aquí No sé No sé ¿Qué es? Sí, quemo la carta Que lástima No funciona Abre latas Creo que no funciona No, ya No tendría Ni puto sentido Eso Que lástima No funciona A ver Tengo tres objetos La carta Se supone Que se la tengo Que dar a Jack Pone algo Tengo que dejar Esta carta En la habitación De Jack Para descubrir Si está en la isla En misión secreta Tengo que dejar Tengo que dejar Tengo que dejar Esta carta En la mesa Y ya está Pensé que había Que hacer algo Con la lámpara Yo tampoco lo sé Pero si el doctor Está en lo cierto Parece que esa fecha Tiene un significado Especial Para ti Vale Ahora si me dejará Irme Pensé que había Que hacer algo Con la lámpara Hostia Que se quema La habitación Mira El elefante Ha vuelto Allí atrás Hostia Pues A ver No era muy Muy difícil Pero joder Había que pensar Un poquillo Supongo que Seguiremos Con esta tía O nos vamos Con Jack Ahora Volvemos Con Jack Parece La tía esta Que no te deja Pasar Capítulo No sé qué Regreso A No me ha dado Tiempo ni a leerlo Vale Esta tía No me deja Pasar Pero hay Zonas Que no he mirado Con Jack Así que Vamos a ir A explorarlas Esto vuelve A estar En su sitio Seguirá El tío Del hotel Encerrado Oye Que no tengo Tiempo Para tonterías No Oye Que no tengo Tiempo Para tonterías No hay nada Que se pueda Coger No parece Bueno Lo miramos Todo de nuevo A ver Espérate un segundo Vete por ahí abajo ¿Puedes? No No puedo Por aquí he venido Vale ¿Para arriba me deja? Sí Para arriba me deja Y esto La electricidad La había quitado ¿Esto qué es? Vaya Esta valla Sí que resulta Convincente A mí me tiene Convencidísimo De no acercarme A ella Bueno Por aquí arriba Parece que no hay nada Lo que pasa es que Esta zona La he mirado Ya bastante Y con Jack Además No Debería mirar Las zonas Por las que Jack No ha pasado antes Caminos Es Spandu ¿No? A ver Supongo que estará Aquí abajo ¿No? No No ¿Por qué no? Si está la serpiente Pues nada Vamos por aquí ¿Dónde está El que pide auxilio? La aldea ¿Dónde coño está? Por aquí no me deja No puedo pasar ¿Y esto es donde Me llevaba Lo del elefante? Supongo que sí Pues vamos Para arriba No creo que eso Haya sonado En la aldea Ah mira Aquí hay un tío A ver que se cuenta Murphy Hola Murphy ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Sí Creo que soy yo A ver El partido de España Empieza en 5 minutos Supongo que esto Será porque yo tengo El El ¿Cómo se llama? Los subtítulos en español ¿No? Que si no lo mismo Pondría francés Italia Si le ayudo ¿Qué me dará? A ver Como para no Dame algo o nada ¿O me entero de qué? ¿O me entero de qué? Se te nota Será mejor Que le deje ahí colgado Este no me va a dar nada ¿No? Supongo Que si corto esto Que sí coño Que lo cortes No con Murphy No Bueno sí Con Murphy Opción Vamos a hablar con él A ver si me da algo De recompensa No sé dónde ha caído La verdad Espero que no esté Donde la serpiente Porque me jode A ver Vamos por aquí Aquí está Vale No puedo pasar Que no quiero pasar Que quiero hablar con este No Me llamo Jack King Soy capitán de barco Me llamo Jack King Soy capitán de barco Jack King Por todos los dioses Y el curry de mi abuela Increíble Que es increíble ¿Qué quiere decir con eso? Bueno Puede que nos conozcamos Desde hace tiempo O puede que no ¿Qué más da? Aquí Murphy Para servirle ¿De qué me conoce a mí este? Hoy vas a solicitar mis servicios Como todos los aventureros Que han pasado O sea Este me lleva las cosas ¿No? Dicen las malas lenguas Que soy gafe ¿Y qué razón tienen? Vale Encima Gafe Qué guay Cualquiera puede quedarse Colgando de un árbol No serás la muerte en persona ¿No? Estás algo pálido No serás la muerte en persona ¿No? Estás algo pálido Bueno Tal vez en un sentido figurado Soy porteador amigo El mejor porteador Porteador Es que te lleva las cosas Supongo ¿No? Hostia ¿Cómo se llamaba? Montgomery ¿No? Hasta hace tiempo que no lo veo Y se supone que tú Te conoces la isla A la perfección Hoy va No se le queda ¿No son los jugadores Los que mueren Y los aventureros Los que sobreviven? Puede que así sean Las noveluchas Que tú lees Pero la vida real Es muy distinta Es decir El aventurero muere Y Murphy sobrevive Yo no puedo evitarlo Es como una maldición Vale ¿Se supone que tú Conoces la isla A la perfección? Joder Cómo se me va El ratón macho Joder Pero no latino No es como patina Ahora A ver qué me dice ¿Podrías indicarme Dónde sirven El mejor Pono? Quiero subir A la parte alta De la aldea Eso no lo he oído Nunca ¿Y cómo pertenezco? ¿No hay forma alguna De subir sin serlo? Claro Una simple reencarnación Funcionaría Seguro Vale Entonces hay que ser De la casa esa Sí o sí ¿Podrías indicarme Dónde sirven El mejor pollo? ¿Podrías indicarme Dónde sirven El mejor pollo Tandoori? Antes había un chiringuito En el que servían Un pollo delicioso El del poeta será Sí, sí Mejor que no Me gustaría saber Cuál es la mejor playa Me gustaría saber Cuál es la mejor playa De esta isla Bueno Yo no te recomiendo Que nades por aquí El doctor T Se empeñó En criar medusas mutantes En las aguas Que rodean la isla Y su veneno Es mortal Es su forma De mantener A raya A los náufragos Bueno Hablar de un control Natural Del nivel de turistas Bueno Me piso unas preguntas Y vuelvo ¿Vale? Te acompañaré A la aldea Vale Tengo que ir A la aldea Entonces Bueno Me trae directamente Este sigue encerrado aquí Vamos a mirar Nuestra habitación Como hay quemada Y tal Cerrada Todo menos la carta A ver ¿Podemos leerla? Sí Veamos que pone aquí 6 de noviembre de 1871 ¿Quién ha dejado esto aquí? ¿Y por qué? Me pregunto ¿Qué ocurrió en esa fecha? Tengo que descubrirlo Pues sí Lo descubriremos Pero no sé cuándo Ni puta idea A ver si aquí Entre las cenizas Ha quedado algo Se ha quemado todo El petate El armario Clavos Voy a llevarme los tres Si me deja Vale ¿Hay algo más? Armario quemado Menos mal que no tenía Nada que meter ahí dentro Por una vez Me ha venido bien Ser pobre La cama Chicharrá perdida Vale Parece que no hay nada más ¿No? A ver en la cómoda Está un poco tostadito Este mueble Mesa Tengo que quedar del loro Nada Vámonos Si puedo Me llevar Ah no La guardar es lo gastado ¿Y esto me deja cogerlo? No Eh La estrella Sí Si puedo Me la llevo Cogela A ver si con Con la navaja No parece funcionar Pone que la puedo coger ¿Cómo la cojo tío? Con un clavo dándole Espérate No te vayas tío Quédate ahí No creo que funcione ¿Puedo combinar los clavos o algo? Así no funcionará Y la monedilla No creo que funcione Vale De momento La estrella no se puede coger A lo mejor me hace falta algo más Vamos a hablar con Con estos A ver si me dicen algo nuevo Buenos días señorito inglés ¿Podrías recomendarme? No ¿Qué ocurrió en noviembre del 71? ¿Sabes qué ocurrió en noviembre de 1871? Por supuesto ¿El qué? Encomendados eh A ver Dame el libro ¿Me ha dado el libro? Sí A ver qué pone Crónicas del año 1871 Veamos No me lo puedo creer Alguien ha arrancado las páginas del mes de noviembre ¿Y ahora qué hago? Suena muy fuerte el mar ahora eh Me parece que se no me quita ojo Me parece que se no me quita ojo No puedo hablar con él ¿Y estos me dicen algo más? Deberían saber que faltan las páginas de noviembre de sus amadas crónicas Deberían saber que faltan las páginas de noviembre de sus amadas crónicas ¿Cómo? ¿Faltan las páginas de nuestras preciosas crónicas? Sí ¿Y quién fue? Vale Pues habrá que ir a hablar con ellos Este creo que sí me deja hablarlo Que pasa que le estaba dando mal Nos vemos luego Nah Este no se puede hablar con él Vale Vamos a hablar con el Jópez ese A ver si me dice algo ¿Tú te cuentas algo más? Eh Murphy Tengo bastantes objetos eh ¿Qué hay? Si quieres venderme tus servicios no vas por un muy buen camino la verdad Es lo único que no lo había dicho antes Sí, sí Claro, la culpa de los demás Nos vemos anda Nos vemos Murphy Hasta pronto Jack Vale, vamos a hablar con el Jópez este Que era el que estaba aquí Y a ver si el bazar está abierto ahora o algo Bazar, sí Aquí puede haber algo interesante Martillo Oye chico Oye chico, no voy a darte el martillo así como así por la cara Tengo un chelín, ¿no? Sí Habrá que hacerle un favor primero O algo Hola señore ¿Qué puedo hacer por ti? A ver ¿Fuiste tú la última persona a leer las crónicas de la aldea? ¿Fuiste tú la última persona a leer las crónicas de la aldea? Dame las hojas, anda Tengo unos días en mis manos Tenía que consultar ciertos datos de interés para la familia Pero lo devolví en el tiempo establecido y en perfectas condiciones Los cojones ¿Qué quieres ahora? Menudo bazar Menudo bazar, amigo Es una tapadera, ya me entiendes Para que nadie sospeche de mis verdaderos Voy a faltar maestros A ver, voy a decirle otra vez esto Pero no me dice nada ¿Fuiste la última persona a leer las crónicas de la aldea? Sí, lo tuve unos días en mis manos Tenía que consultar cierto Pero lo devolví No Joder A ver, ¿qué pasa si te doy un chelí, tío? ¿Qué me das por esto? No parece funcionar No El martillo no me va a dejar cogerlo Oye, chico No voy a darte el martillo así como así Por la cara Vale, vamos a hablar con... Con las otras A ver qué me dicen Por aquí podía ir No parece que haya nada Ha dicho Luis y... Este me debe un favor Una era esta Si no me equivoco Luis Y la otra creo que es la de... La que vende casas Eh, coño Mi tripulación A ver, ¿tú qué me dices? Eh, ¿fuiste la última persona en leer las crónicas de la aldea? ¿Fue usted la última persona en leer las crónicas de la aldea? A ver si me dan las hojas o algo ¿Sí? ¿Por? ¿Faltan las páginas de noviembre de 1871? Esta te la tiene, eh ¿Cómo es posible? Ha salido ahí como medio cinemática Eh, ¿se fijó que faltaban las páginas cuando lo cogiste? Cuando usted tuvo el libro, ¿se fijó en si faltaban algunas páginas? Mmm, sí Ahora que lo dices, faltaban varias Entonces ha sido la otra Eh, no me lo creo Vale, ahí está ¿Y eso qué significa? Déjese de metáforas y dígame dónde están las páginas Vale ¿Me las ha dado? Sí A ver qué pone Hombre, este es huérfano, eh Lo mismo son sus padres Y es de aquí, de la isla, borbo Tiene toda la pinta, eh La rupia esa Vamos a hablar con nuestra tripulación Laurence, ¿qué te cuentas? Mirad nuestro antiguo capitán ¿Cómo que antiguo? Panda de amotinados Al fin os encuentro Panda de amotinados Al fin os encuentro ¿Amotinados? Nos fuimos cuando ya no había barco en el que servir Y cuando por fin vimos algo de dinero en metálico Sigo siendo vuestro capitán Sigo siendo vuestro capitán Léeme los labios, Jack Renunciamos Te guste o no Quédate tú solito con tu barco hundido Se puede decir más alto Pero no más claro ¿Necesitas que te entreguemos la baja voluntaria debidamente firmada y sellada? Está bien, no me apetece seguir discutiendo Vale Era vuestro deber llevarme con vosotros ¿Dónde está Amanda? ¿Dónde está Amanda? Ha desaparecido en la selva Tenía prisa la muchacha Decía algo de una entrevista de trabajo Ya Esa chica llegará lejos Era vuestro deber llevarme con vosotros Era vuestro deber llevarme con vosotros Un capitán debe hundirse con su barco Así es como debe ser Y sin embargo Mira tú por dónde Ahí está el capitán Vivito y coleando Este asunto queda pendiente Nosotros sí que tendremos que hacer entrevistas O nos quedaremos sin Ron muy pronto Vale pues yo creo que hay que hablar con este de aquí El sumo sacerdote Ese será el más sabio de la isla creo Anda Karachapati no ha tenido suficiente Cuéntame todo lo que sabes De la estación botánica 1 Déjate de tonterías Y cuéntame todo lo que sabes Sobre la estación botánica 1 ¿Estás buscando el viejo invernadero? Eso estoy buscando Enhorabuena chico Que sorpresa No obstante No puedo ayudarte Debes buscar la ayuda de alguien Que se conozca la isla mejor que yo Vale pues entonces no es este A ver si es la otra tía esta de aquí Rupia Buenas caballero ¿En qué puedo ayudarle? ¿Qué sabes tú de la aldea y tal? No esta no Alguien que sepa mucho A ver si es la tía esta otra vez Yo que sé Si aquí no hay más gente Es la más vieja ¿no? Con el taxista indecente ¿Sabe algo de un incendio en la estación botánica? Botánica 1 ¿Sabe algo de un incendio en la estación botánica 1? Mira para variar yo no tengo nada que ver con ese episodio ¿Y por qué has quitado las páginas? ¿Encuentras al loco de Murphy el porteador trotamundos? Si Bueno quizá él pueda contarte algo al respecto Es todo lo que puedo decirte ¿Murphy? Vale pues vamos a hablar con él Espérate que llego antes por el otro lado tío Estaba aquí el Murphy ¿eh? Espero que nos haya ido ¿vale? A ver Murphy Va a resultar que este es el más sabio de todos Vale Pero este no me dice una mierda Espérate Vamos a hablar con él Entregándole las hojas No coño Que sí que sí La familia aquí y tal Venga A ver Si cojo las páginas Coño O sea da igual con qué botón lo le dé Que se pone a leerlas A ver Botón derecho Las lee Y botón izquierdo Las lee también Entonces no puedo seleccionarlas Vale Entonces Es que el Murphy este no me dice una mierda Se supone que tú conoces la isla a la perfección Y tanto que me la conozco Como la palma de mi mano A ver si me dice algo más ahora de la botánica Ahora mira Quiero saber qué diablos es la estación botánica 1 Quiero saber qué diablos es la estación botánica 1 Ya sabía yo que me preguntarías eso tarde o temprano ¿Y qué me tienes que decir? ¿Por qué? Porque soy listo ¿Qué coño vas a ser listo tú? Hace más de 20 años que nadie pisa a ese lugar Pero yo sé dónde está Por supuesto Hostia pues quiero que me lleves Necesitarás un bote de remos Si lo consigues Yo te llevaré Pero que conste que lo haré a regañadientes Un bote de remos Y en ese lugar me trae malos recuerdos Está bien Tengo que conseguir un bote Y descubrir qué secretos esconde mi pasado Muy bien Entre tanto Creo que nos vamos con Amanda ¿no? Parece O pillamos directamente el bote Y nos vamos para allá No sé A ver qué cojones Si carga esto ¿no? Vamos a ver Pandilla de inútiles Se os ordenó Arrojar los paquetes Sobre las plantaciones De Ceilán ¿Tenéis alguna idea De dónde está Ceilán? No En cualquier caso Pequeños ignorantes Ceilán no se encuentra En la ladera oeste De esta isla Esas son mis plantaciones Ceilán Ahí está la estación botónica Para la competencia Pero si el plan Es sencillísimo Solo tenéis que volar En dirección norte Hasta alcanzar Las plantaciones De té Una vez allí Arrojáis los capullos De la planta Devoradora de té Y esas maravillosas plantitas Se encargan del resto Muy bien Parece que todo ha salido A la perfección Salvo lo de volar En dirección norte Como castigo Chipi y Bubba Se quedarán aquí Descargando los contenedores En cuanto al resto No os confiéis Estáis en alerta roja Es posible que os necesite Próximamente Para una misión Completamente distinta La flota británica No tardará en zarpar Rumbo a nuestra amada isla Usted quiere acabar Con el imperio británico Con un arma secreta Capaz de destruir De una vez por todas Al pepepeperio Pero por qué me molesto No sé para qué os cuento nada Si no entendéis Ni papa Ha llegado la hora De retirarme A mi humilde mansión Para entablar conversación Con mamíferos inteligentes Ya tengo ganas De hablar con un gorila Y no con una panda De chimpancés incultos Y recordad El gran hermano os vigila El gran hermano Quiere ser el gorila Supongo Vale Pues nada Yo creo que vamos a ir dejando Por aquí el capítulo 37 minutos Casi 38 Y para el siguiente Supongo que Si hago esto rapidillo O nos vamos a la parte alta De la aldea O nos vamos a la estación De botánica esa Y a ver qué hay por ahí Así que nada Lo dicho Dejamos aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!